El delantero naranja Wilson, el pájaro carpintero, será titular este sábado ante Itagüí y espera saldar una deuda que tiene pendiente. Es una deuda con el arco donde no he podido conseguir goles. Creo que mientras haya posibilidades de jugar, se puede conseguir 100 goles en cualquier momento, ya que faltan dos. Tras la ausencia del goleador del equipo naranja, John Córdoba, quien se perderá el juego por sanción, carpintero comandará el ataque junto a Mauricio González. Está a la mejor disposición de hacer las cosas bien, con la mentalidad de conseguir goles, que es el sueño que uno como delantero tiene, de dar lo mejor dentro del terreno de juego, cumplir con las tareas que son encomendadas por el técnico. Sabe que esta oportunidad la tiene que aprovechar porque su equipo se juega a la clasificación. Es un partido muy importante, define muchas cosas, tenemos una necesidad, creo que es una gran motivación. El clásico joven entre naranjas y dorados se disputará mañana a partir de las 3 y 30 de la tarde en el Polideportivo Sur de Envigado.